que también han criticado este respaldo del Salvador al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Fueron un grupo de mujeres defensoras de los derechos humanos quienes también lamentaron y se solidarizaron con el pueblo nicaragüense por los tres meses que llevan ya con esta crisis sociopolítica. Escuchemos lo que dijeron. Hoy la urgencia está en Nicaragua. Hace 39 años el pueblo nicaragüense venció a la dictadura de Somoza y en este momento va a vencer la dictadura de Ortega y Murillo. Es lamentable que el gobierno salvadoreño esté haciendo invisible una realidad de la cual todos los países de la región ya han puesto una alerta y que ya han denunciado.